El ministro, lo único que ha requerido, y no voy a decir una palabra de más porque hemos decidido que es él el que habla, ha requerido simplemente de todos nosotros todo lo que vamos a hacer para apoyar las ideas y en algún momento prestar algún nuevo proyecto que pueda ayudar en el esquema que el ministro está llevando a su programa. Ayer nosotros estuvimos en la reunión en el final cuando Iconicov hizo de vocero, informó una serie de cuestiones sobre las que se van a trabajar de aquí al próximo martes. ¿La idea se puede resumir como tratar de buscar a la etapa del ajuste en las variables económicas, tratar de unir esto a un esquema de crecimiento en las bases de trabajo y de despegue de la economía? Sí, la idea es tratar, no hemos formado ni siquiera grupo de trabajo, cada uno presenta un estudio personal para que el gobierno pueda sacar de él a lo mejor ideas que le son provechosas. ¿Está vigente entonces, usted lo ve como una especie de dicotomía o se puede hacer complementario? Por un lado el ajuste económico, frenar la inflación, pero a la vez que se vaya dando complementariamente una mayor apertura, mejores posibilidades de trabajo y no que una etapa sea muy diferente de la otra. No, debemos tratar de que el ministro logre hacer las dos juntas.